Es un atentado gravísimo contra la libertad de información, es un abuso de autoridad por parte de unos agentes y casi lo que es peor, es una utilización torticera por parte de un político de unas fuerzas del orden que deberían estar al servicio de todos los ciudadanos para castigar y apartar a un periodista porque simplemente al señor ministro no le gusta lo que publica. ¿Qué a qué? ¿Qué pasó el lunes el mismo? Pues ya lo habéis visto, yo de lo que me he dado cuenta a posteriori es que el no respirar es cuando te están pegando aquí, claro, el que golpea sabe lo que hace y al final me he quedado sin aire, no puedo respirar, bueno, todavía estoy buscando la avalancha de... No puedo respirar, como acá, que medios de comunicación, tenemos a alguien del plural que me imagino que condenará esto. ¿Puedo estar seguro de que sí? Te puedo decir que puede no gustar lo que hago, como decía Ángel Espósito, puede no gustarte lo que hace, pero coño, esto es muy fuerte, le pegan, le golpean. Esto me recuerda a una mesa que compartimos por teléfono, por eso te preguntaba antes, Luis Salvador estaba en la mesa en una noche en la que me golpearon en casa de Bolinaga, Bolinaga, que salía a tomar chiquitos y a beber mientras se supone que iba a... Les carcelaron porque tenía una muerte inminente y se tiró casi dos años chiquiteando por ahí. El secuestrador de Ortega Lara, bueno, pues ese día fuimos a su casa en Mondragón y nos pegaron, nos pegaron. Y estaba Luis Salvador en la mesa, estaba Iván Espinosa de los Monteros, estaba Albiol y estaba Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo único que dijo es que le recordaba el cómico Suicida y se burlaba y le parecía muy gracioso que me hubieran pegado. Bueno, acuérdate que Pablo Iglesias se emocionaba cuando veía que pateaban a un policía. No, no, ahí tú tuviste que insistirle en que condenara la agresión. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, equidistancia, equidistancia, y eso estamos hablando de año 2013, 2013, ¿no? Entonces, bueno, que creo que esto hay que condenarlo y que cada uno quiere hacer un tipo de reportaje y mostrar la verdad donde otros no llegan y respetarlo. Si ahora al salir de aquí, perdona que te ponga el ejemplo porque estás aquí en el plural, le dieran una paliza, vamos, me la tendrían que dar a mí porque saldría a defenderle, pero absolutamente condenable cualquier ejercicio de violencia que hagan contra un medio de comunicación, ¿no? Entonces, es extraño que esto que parece tan obvio, el equipo de IZ ni del gobierno lo han condenado, ni lo han condenado en A3 Media ni en Mediaset, en ninguno de los grandes medios parece que no existía y fue trending topic en las redes, todo el mundo ha visto el vídeo, yo solo agradezco, pues eso, las llamadas de los airchainas que dicen que no se ven representados por estos, pero sí que es verdad que oficialmente lo dejan ir para que ese tipo de información no llegue. ¿El objetivo cuál era? Que no hablemos de regalar las competencias de prisiones al PNV. A los nacionalistas vascos, a cambio de su apoyo. Cáque, tú has presentado denuncia. Hemos presentado denuncia, siempre hablo en plural, majestático, pero voy yo con mi cámara, pero vamos, es verdad, hemos ido a presentar denuncia a Bilbao, porque había que hacerlo ahí, porque si lo haces desde aquí, me pasa como cuando me rompieron la nariz en Cataluña, que dicen que eso luego llega allí y se archiva, bueno. Has denunciado por abuso de autoridad, delito de odio y discriminación ideológica. Discriminación ideológica y lo dejamos abierto a la lesión de cualquier derecho fundamental, ¿no? Entonces, para poderse ampliar, luego hemos aportado el parte de lesiones y está todo en manos de Marcos García Montes, que claro, yo puedo hacer lo que puedo, pero él como abogado y como letrado sabe como un poco sacarle los colores a, en este caso, al gobierno vasco, a la rechancha, y a esa policía al servicio de un partido, para que no preguntes, porque objetivo conseguido, yo no le pregunté a IZ, ni le gritaba, ni me acerqué, ni era un peligro. No, los erchañas demostraron su efectividad, si lo que pretendían era callarte, lo consiguieron, a base de golpearte en el costado, te dejaron sin respiración y no pudiste preguntarle al ministro, que era el objetivo, ¿no? Claro, te puedes decir, es que el equipo de IZ, bueno, el equipo de IZ me aparta, mal, pero me aparta. Sí, se ven las imágenes que son los escoltas de IZ del ministro, los que te retiran, pero rápidamente están ahí los erchañas para hacerse cargo de ti y llevarte, arrastrarte a empellones por toda la calle. Claro, porque el servicio de seguridad de IZ me aparta y yo digo, soy prensa. Dices, vale, pues no me gusta lo que haces, identifícate, soy prensa. O sea, hay cinco erchañas. Pero uno te contesta, sé perfectamente quién eres. Ahí es donde va el delito de odio, ¿no? Ahí es donde va el... Bueno, pues... El de coacciones. El de coacciones y el de... Tú no puedes discriminar por razón de sexo, ideológico, religión... Claro. Es que, Kake, yo te digo, yo lo he visto como jurista.